Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Migos Cars, siempre continuando con este ciclo, un proceso de ventas. El poder del no se puede. El no se puede se traduce directamente en el no puedo, no puedo. Y ahí es donde comienzan los problemas. Cuando uno empieza a fijarse de manera muy, muy, muy abismática en ese no puedo, no puedo. ¿Y por qué digo fijarse? Porque queda fijo en la mente del sujeto, del vendedor en este caso, del gerente de ventas, del empresario, del entrepreneur. No puedo, no se puede. No se puede es lo que te dice la calle, ¿ok? La calle te dice que no se puede. A veces el mercado te dice que no se puede. Y puede ser, las estadísticas a veces no engañan, ¿ok? Pero no hay nada peor. No hay nada peor, créeme, créemelo, porque yo lo he vivido. A que tú te digas que no se puede, ¿ok? Cuando tú te dices no se puede, créeme, no se puede. Te lo puedo asegurar. Sin embargo, cuando... Y este es el meollo de este video, la médula de este video. Cuando estás convencido de que no se puede. Escucha, sígueme porque esto es muy importante, ojo, ¿eh? Cuando estás convencido, convencida de que no se puede. Que van pasando los días y las semanas y los meses. Y hasta los años, vamos. Cuando estás convencido, convencida de que no se puede. Y un buen día te levantas y dices, mierda, sí se puede. Sí se puede. Lo que tengo en mí, en frente mío, es un monstruo de papel. Sí se puede. Empiezas a dar pasos chiquitos hacia la meta. Esos pasos chiquitos se empiezan a convertir en pasos de mediano tamaño. Y después en pasos agigantados. Si ibas a 15 kilómetros por hora, empiezas a ir a 30, después a 45, después a 60, y después a 100, y a 150 kilómetros por hora, que es mucho. Yo lo censo, americano. Aquí medimos por millas. Y te vas dando cuenta que lo que no se podía hacía una semana. El lunes no se podía. Pero va avanzando la semana. Y ya el miércoles te vas dando cuenta que sí se puede. El jueves te dices, miércoles, esto está caminando. El viernes dices, carajo. Esto está dando resultados. Sábado, domingo, por ahí descansas. El lunes empiezas a ver los primeros resultados de crecimiento inmediato. Y dices, carajo, y no era que no se podía. No era que no se podía. Del no se puede, pasas a tomar una decisión de tomar acción. Tomar acción generalmente cuesta mucho. Cuando tienes anquilosado el criterio, el concepto de no poder, de no llegar. Y eso genera una suerte de tozudez en el cerebro. ¿Ok? De ineptitud. De fracaso. ¿Ok? Y ese fracaso genera mucha discordia en la mente humana, en el cerebro, en el pensamiento. Esa discordia genera un resentimiento. Es el resentimiento que se traduce en no se puede. No puedo. No puedo. Pero sí se puede. Y la única forma de resolver el si se puede, es tomando acción. Es empezando a actuar. Actuar de manera positiva. Hacia adelante. Poquito a poquito. No te tires con todo a la piscina. Poquito a poquito. Y después te vas a dar cuenta que te vas a cagar de la risa. Porque te vas a subir a un trampolín del tamaño de la torre de Babel. Mira lo que te digo. Y desde ahí te vas a arrojar. Y te vas a dar cuenta que sí se puede. Que sí se puede. Y lo que tenías enfrente era un monstruo de papel. Un monstruo de papel. Nada más que es un monstruo de papel. No dejes que un pensamiento anquilosado. Un pensamiento... peyorativo. Menoscavador, devaluador. Te atire abajo. A veces es solo eso. Un pensamiento pesimista. No lo permitas. Porque tú sabes que tienes talento. Tú sabes que tienes con qué. Tú sabes que tienes pasta. Pero tienes esa mierda metida en el cerebro de que no se puede. Sí se puede, loco, loca. Sí se puede. Pero tienes que tomar acción. Tienes que creer que... Que después de la noche viene el día. ¿Ok? Y que no hay mal que dure 100 años. Y nadie que lo soporte. Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso con otro video. Chau, chau. Muchas gracias por seguirme, Dios.